Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. El conjunto deportivo Paso realizó dos partidos de entrenamiento el día de hoy. Uno de ellos terminó empatado a hacer goles con millonarios y el otro lo perdió, dos goles por uno, frente al conjunto embajador. La anotación del equipo nariñense fue obra de Juan Carlos Escobar. Por otra parte, el día de mañana, sábado, inicia la ilusión para las águilas en el microfútbol femenino. Este grupo de deportistas serán dirigidas por Henry Rosero y vienen trabajando con la ilusión de ser protagonistas en el microfútbol profesional. Las águilas quieren volar alto en el microfútbol profesional femenino. Por ese motivo, su deseo es ganar en su debut cuando es sábado a las 2 de la tarde en frente a Real Caldas. Es una buena oportunidad arrancar con estas chicas un proceso nuevo, un nuevo proyecto y darle la oportunidad a estas chicas que tienen talento. Entonces, creo que la liga igual está haciendo una buena gestión, una buena posibilidad que les da a las niñas para participar en este evento y hay que aprovechar. El grupo tiene jugadores que han integrado selecciones Nariño y en otros equipos profesionales. Jugadoras que han pasado por selección Nariño, juveniles, categoría libre. Entonces, creo que tienen una buena experiencia en esa parte competitiva y vamos a ver cómo nos va con esta nueva etapa en el profesionalismo. Para Diana Marcela Folleco, quien tiene experiencia en estos campeonatos, esta participación es un sueño. Hace rato que teníamos un sueño de representar nuestro departamento en la Copa Profesional Postobón. Se nos dieron este año, gracias a Dios, las cosas. Vamos con todo el sábado a representar y a dejar el nombre del departamento muy alto, si Dios lo permite. Siente ansiedad por este juego. No, no se deja de sentir la ansiedad del partido. Me imagino que esto se ha de llenar de familiares y todo igual. Los nervios siguen, pero no nos van a ganar esta vez. Y para ganar se debe tener humildad. Primero que todo, la humildad. Humildad, sacrificio, disciplina y siempre luchando, luchando y sudando la camiseta y el nombre del departamento siempre en alto. Asimismo piensa Elizabeth Santa Cruz, quien jugó el año anterior con las patojas del Cauca y hoy desea brillar con el equipo nariñense. Igual esto ya es una realidad. Ya estamos a dos días de iniciar un proyecto muy grande, que gracias a Dios se dieron las cosas y pues también gracias a las personas que nos están colaborando. Este tipo de torneos afronta de una manera especial. Esperamos que nos vaya bien. Arrancar ganando es lo que más estamos anhelando en estos momentos, salir victoriosas el sábado y de ahí para adelante. Para mejorar hay mucho, principalmente en la zona defensiva. Mejorar de pronto en la parte defensiva, más que en la ofensiva. Un pequeño, uno que otro pequeño detalle, pero sí, igual el equipo está muy fuerte, está muy sólido y esperamos que se haga un buen trabajo el día del sábado. Y espera que la afición las acompañe en su debut. A toda la ciudadanía de Pasto, cordialmente invitados para que este sábado nos vengan a apoyar a este equipo que es de la región, netamente 100% nariñenses y pues vamos a darle a toda y contamos con su asistencia el día sábado. Son las niñas del microfútbol profesional femenino que buscan representar de la mejor manera a una ciudad y un departamento. Continuando con el microfútbol profesional, pero en esta oportunidad, en la rama masculina, Leones de Nariño se prepara para recibir a Real Caldas. Esperemos que sea un bonito espectáculo el que observemos en el Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano. Steven Benavides es uno de los jugadores de mejor rendimiento en los partidos desarrollados por Leones cuando visitó a Bello y Saeta. Ahora entiende que debe aprovechar esta oportunidad para quedarse en la titular. Comenzando trabajos de nuevo con el profe, con los compañeros, pues para afrontar el compromiso de este sábado y poder sacar el triunfo. Para Cata, esta prueba fue buena para saber cómo está su grupo. Eso fue una gran prueba. Sabemos que está iniciando el torneo, tenemos que ir cogiendo nivel. Poco a poco se va a ir trabajando y yo creo que tenemos un buen grupo para llegar hasta las instancias finales, que eso es lo que se quiere. También se debe mejorar en definición. Un poco más de definición y tratar de mejorar en la parte física, se ha venido trabajando en eso y yo creo que esas son las dos, digamos, las dos fortalezas que debemos mejorar. Por su parte, Felipe Echavarría entiende que se debe terminar mejor las jugadas para que el rival no lo sorprenda. Sí, claro, eso es un tema, un aspecto que hablamos muy importante porque llegamos, llegamos y no concretamos. Aunque aún falta acondicionarse en lo deportivo, esto solo se logra con trabajo. Ya esos trabajitos ya se han hecho por la semana, se están haciendo porque sabemos en lo que estamos fallando. De rival sostuvo. Un equipo muy bueno marcando, donde tenemos que ser muy seguros con el balón para que no nos contraataquen. Ya sabemos mucho, conocemos los jugadores y el año pasado tuvimos también un resultado que fue el único que nos empató acá en casa. El compromiso de Leones ante Real Caldas se jugará el sábado a las 8 de la noche en el Coliseo Sergio Antonio Ruano. El Sena Regional Paso abrió sus puertas para que Deportivo Paso se entrene. Allí gracias a Víctor Vituco Caicedo. Definitivamente se proyectan nuevos profesionales en la tecnología deportiva. Víctor Hugo Caicedo, Vituco, coordina la parte deportiva del Sena y ahora le abre las puertas a Deportivo Paso. Situación que también se aprovecha para adquirir experiencia en el intercambio de conocimientos con los técnicos profesionales y la tecnología de entrenamiento deportivo que desarrolla esa institución. Como siempre, apoyando a nuestro gran equipo con toda la disposición, los directivos hicieron la gestión y tratar también de que el grupo que nosotros manejamos aprendan un poco más de lo que es la parte del fútbol. Esa es la tercera promoción que dirige Vituco Caicedo. Es una tecnología en entrenamiento deportivo y es la tercera promoción. El perfil que ellos manejan es entrenadores y preparadores físicos y la traída de eventos así pienso que fortalece más el aprendizaje de ellos. Su propósito es tener a los estudiantes en ámbitos que les permitan enriquecer sus conocimientos. De todos modos, Deportivo Paso es la institución aquí que maneja el deporte a nivel de alto rendimiento. Entonces, en esta ocasión Deportivo Paso, en otra ocasión Serán Leones y así, bueno, diferentes actividades para que ellos enriquezcan su conocimiento. El SENA de esta manera apoya la evolución del deporte con su tecnología en entrenamiento. Más información del deporte en Telenoticias. Con diversas actividades deportivas, la Administración Municipal y Paso Deporte celebran el onomásico de San Juan de Paso. El domingo 22 de junio a las 9 de la mañana se cumplirá Gran Circuito de Ciclismo Organizado por el Club Psicoalcones en conmemoración de sus bodas de plata, 25 años de existencia, arropando a los amantes del pedal a nivel recreativo. Al llegar a sus bodas de plata, el Club Psicoalcones, con el apoyo del Instituto Deportivo Municipal, realizará una competencia por las principales calles de la ciudad, con invitados de los departamentos vecinos del Cauca y Putumayo y la República del Ecuador. El certamen se desarrollará en la categoría recreativa especial, damas juvenil y élite. Habrá premios para todos los que se inscriban en el certamen. De igual manera, al mismo día se cumplirá la Gran Maratón de Rumba Aeróbica para personas con discapacidad, rompiendo barreras, que se convierte en la gran oportunidad para que todos los pasos manifestemos nuestro civismo y apoyo para las personas con capacidades diferentes. Esta vez será la Plaza del Carnaval, donde se ha habilitado un espacio para hacer actividad física dirigida por los monitores de Paso Deporte. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más de las noticias. No sin antes recordarles que acompañemos a las Águilas el día de mañana, 2 de la tarde, con el liceo cubierto Sergio Antonio Urrano. Y en el mismo escenario, a las 8 de la noche, el conjunto de Leones frente a Real Caldas. Chao. Chao. Chao.